Tatiana Gutiérrez, gerente de Paz de Antioquia, dijo que el tiempo que no se utiliza adecuadamente es tiempo perdido y que cuando en el seno de las leyes se pierde tiempo, es una manera de defraudar a los electores. Se refiere a lo ocurrido frente a la discusión en el Senado de las seis objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Estando en sesión en el Senado, lo que ocurre es que se presentan 15 impedimentos, o sea, 15 senadores que dicen no podemos votar y se les admite. Igualmente se genera una discusión frente al número de miembros del Senado para obtener el número de votos para aprobación o improbación. Muchos, la discusión no logra zanjarse porque muchos dicen que las dos curules, la de Iván Márquez y la de Merlano, no deben ser tenidas en cuenta y otros dicen que sí. La funcionaria departamental mencionó que es absurdo, así sea procedimental, que el Senado de la República regrese el texto de la JEP sin resolución de fondo a la Corte Constitucional, cuando este ente ya había decidido sobre el tema. Es jugar con lo que los colombianos necesitamos, que es la certeza jurídica. Esperemos que la Corte en su sabiduría rápidamente se pronuncie porque ya decidió, ya no puede volver a tomar una decisión. Se pronuncie señalando que ya sobre ese tema las objeciones a la JEP se habían pronunciado. No hubo una discusión de fondo, hubo una perdedera de tiempo total que inclusive afectó la discusión de otro tema bien complejo que tiene nuestro país, que es la aprobación, análisis y aprobación del plan de desarrollo. ¿Cómo se van a regir los próximos cuatro años en este país? La gerente de Paz Departamental manifestó que espera que los senadores y todos los padres de la patria, como se les denomina, entiendan que tienen una gran responsabilidad con los colombianos frente a la certeza en que ellos están dando discusión seria en asuntos trascendentales para que el país avance.